Saludos queridos asociados, espero que se encuentren bien, de lo mejor, de maravilla Y el día de hoy, un servidor, Alex Villay, está muy emocionado, muy contento Antes de empezar con este video de la tercera parte de esta serie de Mesa de Asociados de Santería Pues quiero comunicarles, justo antes de que termine el año, pues he sido fichado Este canal, este humilde canal ha sido integrado al consorcio del Team Vichero Y está uno muy emocionado porque son unos chicos muy talentosos, tienen muy buen contenido en los canales Que les invito a que se suscriban a cada uno de ellos, a Miguel Bioxotics, a Vichos Valdés Que le agradezco mucho que haya sido también su invitación en el directo que hizo hace unos días Y también está el Exotic Animal Marques, que tiene una tienda física en España sobre animales exóticos A los que sean españoles, pues les invito a que se den una vuelta por allá También al amigo Iván, de Canal Reptil, que tiene muy buen contenido Tiene animales interesantes, tiene pogonas, tiene serpientes maiceras Tiene varios tipos de bichos de reptiles Al canal de Pablo, que es acuario umbigo, también se lo recomiendo mucho Experto en temas de acuarismo, de peces, espero que también lo sigan Y por último, el que cierra el sextete, es el amigo Jay Camaleones de Velo Allá desde Estados Unidos, me parece que está en Pensilvania Bueno, ya no les mentirás si estoy diciendo mentiras Y también tiene camaleones, tiene varanos de la sabana Tiene tortugas, que me encantan a mí mucho las tortugas Y pues muchas gracias a todos ustedes por darme esa oportunidad de formar parte de su familia De la familia del Team Vichero Estuve colaborando en algunos videos, algunos en vivos con varios de los miembros O con todos Y pues ahora estamos de forma oficial en este conjunto de canales En esta familia del Team Vichero Así que pues sin más, estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado Y les agradezco a nombre de todos los que formamos este canal de Asociados SVS La oportunidad de integrarnos a su familia Es un gran honor para nosotros Y pues venga, vamos con el video de la tercera parte de esto De la santería Así que con el que hicimos con el amigo Elio Gil hace un tiempo Así que venga, vámonos, cuídense Tengo una duda En la santería no tiene nada que ver con En sus creencias no tienen a la santa muerte No, 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 no Es otro Ellos, esa es otra, otra, otro culto O sea, la, la santa muerte, la santería no, no entra No entra en ese Acá santos es porque los santos católicos Se representaron Pero de acuerdo a la religión santera Para que las personas afrocubanas tuvieran alguna deidad Para adorar O sea, no, la santa muerte es muy diferente O sea, de hecho, ellos tienen su Ellos sí tienen su Su templo Para adorarla De hecho, la santa muerte Bueno, según lo que he investigado Que no tiene nada que ver con la santería Como ahorita ya lo acabas de desmentir La santa muerte no es otra cosa que Que las famosas parcas Son otro tipo de espíritus Que existen Y que como su nombre lo tiene Pues son las que se encargan de llevar a los A los muertos A otro plano existencial Son aquellos que vienen De hecho, en algunos En algunas versiones que he leído Son Me parece que son los querubines o los serafines Uno de esos tipos de ángeles Los ángeles No, acá no se trabaja Acá no existen Los ángeles no existen en la religión Sí, lo que te iba a preguntar hablando de eso Que, ¿cuál es la jerarquía que tienen en cuestión de seres espirituales? Pues mira La principal es Olorú Ajá, Olorú Que es el Es el dios El mero mero Sí, el mero mero Luego está la rama Se deriva En los orillas En los ifa Y El tipo es De religión es politeísta Politeísmo Son varios dioses Sí Es politeísta Y a las personas que pertenecen Se les denomina santeros Ok Y así como hay Así como están esas criaturas que son Pues imagino que esos dioses son positivos, ¿no? Son Sí, todo es En base a Como te digo Al No al catolicismo A los santos de la religión Y así como están esos seres que son de luz ¿Cuáles son los seres ahí que manejan como oscuros? Como No sé si hay seres malignos también Así como acá hay ángeles No, no, acá no se manejan No, acá no existen los Los seres malos Solamente los humanos Sí, los humanos Gente buena y gente mala Y pam Sí, los humanos Ah, o sea que Del lado del mal No hay una figura que lo represente Así como está Dios Acá no existe una especie de diablo Un némesis Para Para el dios principal de la santería No, no hay diablo Creo que el diablo es uno mismo Ah, ok Y bueno, así por lo que me lo estás describiendo Quiero encontrar un cierto paralelismo con otra Bueno, esta no es una religión Es una filosofía Que viene desde el budismo También ahí manejan A los dioses A Buda Pero los dioses del budismo No sé si lo sepas Son aspectos más bien de la De los humanos En el budismo No se les hace Bueno, se les hace reverencia Pero no se les pide Ah, por favor Ayúdenme a conseguir esto Porque es otro tipo de Es otro tipo de adoración No es una especie de adoración Como la que tenemos los católicos O los cristianos O los musulmanes Es más No, no, no Un respeto Este No, no, no Nada que ver Pero ahí en la santería Sí también se hace Alguna especie de oraciones Se hacen Plegarias Cómo es Se les pide algo A los dioses O simplemente Pues son dioses Pero No tienen mucha inferencia En el mundo Material En el que estamos nosotros No, acá son seres Superiores a uno De hecho Acá lo que se considera templos Son lugares Privados O sea O sea No hay templos Se practica En lo privado Es como se puede Practicar una casa En un jardín En un patio Puede ser un salón Una Jardín Pero por lo general Tiene que ser un lugar cerrado Ah, ok No puede ser Y blanco Lugar cerrado Y blanco Ah, ok Haz de cuenta que por decir Cuando tú entras Te rapas Y ofreces tu cabello Ajá Y tienes que durar un año Vistiendo de blanco Pasando ese año Ya puedes empezar a usar Otros colores de ropa Y ya puedes traer tu pelo Como tú quieras Ah, ok Cuando Reunión Por decir Porque no se dice en misas Cuando hay reunión Tenemos gorritos especiales Para taparte la cabeza ¿Por qué? Porque por la cabeza Es por donde te entra El mal Entonces el gorrito especial Te protege De que entren cosas malas O de que por medio de tu cabeza Estando tú en la reunión O en el ¿Cómo se podrá decir? En el ritual Ajá Te pase o te Te entre alguna Cosa mala O sea Tienes que traer tu gorrito Cuando estás en la religión Cuando no Pues puedes andar Como cualquier persona Normal Tienes tus pulseras Especiales de protección Siempre Siempre hay Tu padrino Te entrega tus pulseras Ajá Pero ellos las cubran Tienes tus pulseras Especiales Y ellos te asignan Que Que es Santo Es el que te va a proteger Este Te dan tu Santo Te dicen tal santo Te pertenece Ese va a ser Como tu Ángel de la guarda Ah ok Nada más que no No se puede decir el nombre Porque ese sí Lo tenemos prohibido Dar los nombres De nuestro Protector Eso sí No nos dejan Dar los nombres Del protector Pero los santos Que los protegen Son los mismos santos Como ya mencionaste De la religión católica Si el video te gustó Por favor regálanos Un buen like Eso nos ayudaría En el canal También te pedimos Que te suscribas Que es gratis Y active la campanita Para esta Y más notificaciones Muchas gracias Hasta la próxima amigos Está guay Me gusta Vale Adiós